Música 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 Mil amores he dejado para evitar las heridas Y la vida me ha enseñado a superar las caídas Sin embargo desde el tiempo mis cosas no están tan buenas Sumergí de un tormento por una mujer ajena Mil amores he dejado para evitar las heridas Y la vida me ha enseñado a superar las caídas Sin embargo desde el tiempo mi alma no está tan buena Sumergí de un tormento por una mujer ajena Es que no puedo evitarlo, siento que no tengo fuerza Mucho contra el pensamiento no quiero dejar de tenerla Yo lo que quiero es quererla Es que no puedo evitarlo, siento que no tengo fuerza Mucho contra el pensamiento no quiero dejar de tenerla Yo lo que quiero es quererla Yo lo que quiero es quererla ¡Gracias!